La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional Es decir, que como Vicepresidente de la República ni como Ministro de Estado no he sido miembro de comisiones que generan términos de referencia para contrataciones comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratos de contratistas, perdón son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios así como en los órganos de control establecidos en la Constitución de la República, la ley, estatutos y decretos Quienes hayan actuado de manera dolosa tienen que ser sancionados por el sistema de justicia con todo el rigor de la ley, quien sea, quien caiga, no importa, el Estado de Derecho Supuestas vinculaciones en casos de corrupción Me hicieron un desafío político y yo respondí con un desafío legal Fui ante un notario, con esto respondo creo que la mitad de las preguntas que pudieran hacer donde bajo juramento declaré que no tengo nada que ver con la empresa Caminoja ni con ninguna otra empresa y el que se toma mi nombre sea quien sea y eso va a responder probablemente otro buen grupo de preguntas ojalá para que no las repitan y ser más eficiente como técnico soy medio maniático con la eficiencia como no lo dije ya en el tema de Caminoja planteé el desafío no solamente mi declaración jurada que lo haga también el opositor Operación de Odebrecht en Ecuador Cuando Odebrecht decide regresar al Ecuador no es que lo hemos traído de vuelta Estábamos además en una intensiva campaña de difundir en el mundo la falta de cumplimiento de esta empresa Se exigió a la constructora la reparación la entrega los rodetes son unas partes donde golpea el agua nuevas la reparación de los que estaban en funcionamiento un sistema de enfriamiento distinto que era necesario todo esto ha terminado con informes técnicos auditorías técnicas con especialistas a nivel internacional y nacional el acompañamiento como corresponde a una central nueva por determinado número de periodo la extensión de las garantías y una indemnización económica sigamos por favor algún iluminado está preguntando dónde estaba el pago dónde está una copia del cheque de lo que pagaron a Hidropastasa los 20 millones de dólares en efectivo más todas las otras reparaciones conjunto en valor actual neto debe ser mucho más de 80 millones de dólares en la reparación integral de la central así que Odebrecht Odebrecht reconoció su responsabilidad en las fallas detectadas de la central convenio fue auditado por la Contraloría el cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFE Comisión Federal de Electricidad de México entidad estatal de altísimo prestigio técnico la central está 100% operativa el ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo aquí está la responsabilidad política el Ecuador se respeta ¡Hasta! ¡Hasta!